Buenos días a todos. El día de hoy les mostraré mi caricatura hecha por unos viejos amigos del colegio interpretada por mi voz y la de Carlos Bueno los dejo con la caricatura. Gracias por ver el video. Ah si, he divertido estar aquí. O vamos, que pasa, estamos comprando. No creo que eso tenga algo de pago. Oye papi, vamos a ir a comprar unos chicletes. Oye, esto sabe a mierda. Gracias a todos por estar conmigo. Quintel te confesaré que a mi no me gustan comer chicles xd. Ah si, ya lo recuerdo. Puta, diré creo que tengo esquizofrenia. Papá, siento mucho que pasó. Es que a veces nosotros estamos homos. Quintel, perdóname por abandonarte desde los dos años. Es que no tenía donde cuidarte. km, 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 km... Va a pasar el corazón romano 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 romano